Hola, ¿cómo están? Soy Badrín Derbez. Hoy se estrena ya la película del Mesero, así que yo quise venir a las salas de Cinépolis a ver que también está la gente, así que... Así que me disfracé del Mesero y pues a ver si me reconocen. Vamos a ver. Nunca he hecho este tipo de bromas, entonces no sé qué va a pasar. Si se la van a creer, si no, pero bueno, voy a hacer lo mejor para que se saquen de onda y para que se diviertan un poquito. Así que vámonos. Se va a caer. Ya se me cayó. Una disculpa, ¿eh? No se puede. Te digo, es mi segundo día. ¿Me puedes tomar una foto? Muchas gracias. Ah, qué chido. Y luego tengo unas así también. Gracias. Usted me dice cuándo, ¿eh? Ah, no, sí. Sí, pero nos lo regalan, no pasa nada. Perdón, si quiero, ahorita le traigo otro. Gracias por aguantar mis babosadas. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, estuvimos haciendo un experimento, entonces, perdón si les tiré algo encima o si les di demasiado gel. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo y tendré el placer de atenderlos esta noche. Que no se te olvide tu lugar. Oh, no, 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 no. Everywhere I am. Gracias por ver el video.